Estamos de regreso en la revista de Sol a Sol y estoy completamente seguro que en más de una ocasión aquellas personas que tienen mascotas en sus hogares se han formulado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el concentrado ideal para consentir a mi mascota? Es por esa razón que ya está con nosotros una vez más nuestra querida doctora Crissel en compañía de Karencita, quien ya escuché tiene una asignatura pendiente con su gatita. De hecho mi bebé es que viene de pronto la doctora y dice el tema va a ser que no sé qué para perrillo y para gatos. Ella siempre sale en pro de su gata, me encanta. Mucha información para perros, necesito para gatos. Sí, y fíjate que está en auge esto de tener gatitos. Hay muchos más tutores identificados con los gatitos y eso me encanta porque significa que estamos dejando de estigmatizar un poco al gato y de echarle la culpa de muchas cosas. Imagínate que hemos dicho muchas veces, existe el mito que con el gato, que el pelo del gato te deja ciego, que te deja estéril. O te acordar, ajá, lo de estéril. Pero mira que loco, dicen estas cosas, pero te mandan a rozarte la cola del gato cuando tenés ursuelo. Ajá, si te dejas ciego, ¿por qué? Son parte de las creencias ancestrales. Entonces hay mucha contradicción, pero me encanta, me encanta que dueños responsables como vos estén más preocupados por el cuidado de su gatito y se preocupen por darle alimentación de calidad. Y entonces, hablando de esto, del concentrado, ¿en qué me debo de fijar si yo quiero conseguir un buen concentrado para mi perrito o para mi gatito? ¿Cuál sería lo ideal? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, y estos son algunos puntos. Para empezar, recordemos que tenemos mascota de todos los tamaños y de los pesos también. O sea, no siempre, yo no le puedo dar las mismas croquetas de un chihuahua a un grandanés. Imagínate, le queda en una muela el grandanés. Sí, exacto. Sí, entonces cuando vos compres concentrado, tenés que fijarte que sea indicado para el tipo de raza de perrito que tenés. Es decir, si vos tenés un chihuahua adulto o tenés un chihuahua pequeño, no es el mismo requerimiento ni nutricional ni el mismo tamaño de croqueta que un perrito grande como que fuera un pastor alemán, como que fuera un husky siberiano. O en el caso de aquellos criollitos que son altos también, porque hay criollitos bajos y criollitos altos también, hay que tomarlos en cuenta. Entonces, igual en los gatitos. Hay gatitos que son muy pequeños y hay gatitos que son muy grandes, como la gatita de la Karen, que es súper grande. Y hay gatitos que son muy livianos y hay gatitos gordos, como en el caso de la Karen, que tiene una gata muy gorda. Panchona, se acuerda cuando solo era panza. Sí, y pensábamos que estaba embarazada, pero le dio la suerte y llegó esterilizada a la casa de él. Doctora, y aprovechando este tema, obviamente siempre tengo que traer a colación los recuerdos de mi abuelita. Me encanta. Porque ella nunca quiso darle concentrado, ni a la perra, ni a la gata. Era de su comida. Sí, sí se puede, sí los acostumbran. Pero no es recomendable. Pero no es recomendable exactamente. Exactamente. ¿Y por qué no es recomendable? Porque nosotros no nos alimentamos de la misma manera. Nuestros requerimientos nutricionales nunca van a ser los mismos. Además de que cuando nosotros, bueno, la comida nicaragüense es bien cargada de carbohidratos. Ajá. Y es muy condimentada en ocasiones. Entonces, si a nosotros a largo plazo nos pudiera causar daños como cálculos renales, en un perrito a los tres años está viendo problemas renales, está viendo problemas de piel, que se rasca todo el tiempo, que padece de diarreas todo el tiempo, que se engorda. Porque la obesidad, recordemos, de que es una, es un padecimiento. O sea, te traen muchas enfermedades y no podemos simplemente permitir la obesidad. Tenemos que, igual que nosotros, ejercitarnos y ejercitar a nuestra mascota, que esto es parte de la responsabilidad. Entonces, hay gente que opta por la comida casera, pero en el caso que vos querrás optar por la comida casera, la comida tiene que ser balanceada, tiene que ser principalmente proteína de calidad, tiene que ser cocinada, no le ande dando comida cruda, porque eso ya quedó en los antepasados, a los perritos y a los gatitos. ¿Qué? Sí. ¿Me manda a cocinarle a la gata? Claro que sí. Por supuesto. Pero no me cocino ni a mí, doctor. Pero mira, la maternidad te hace hacer muchísimas cosas que antes no estaba dispuesto. Doctora, otra tradición, no sé si pasa, por ejemplo, en el Jícaro, pero en varios pueblos que he visitado, acostumbran a comprar recorte de cualquier tipo de carne y lo mezclan con cargos y esa es la comida perfecta para el perrito. Pues no pasa nada si de repente querés hacer eso. ¿Qué es lo malo? Que no sabemos cuáles son las porciones adecuadas. Entonces, aquí es donde entra el mito de muchos abuelitos y muchas personas que repiten, que dicen, el arroz es malo para la mascota. Si vos le das arroz, se le va a caer el pelo y se va a quedar pelón. Es un mito porque el arroz, igual que nosotros, no nos hace daño al final. Entonces, la gente te dice, el arroz engorda. El arroz no engorda. Lo que engorda es que no calcules bien tus porciones y entonces comas un exceso de arroz. ¿Qué es lo que mayormente hace? Es el plato del Nica y también lo hacemos con el perrito y con el gatito. Un gran bojo de arroz y un pedacito de carne porque no nos dio la bolsa. Entonces, que se llene con arroz, decimos. Entonces, lo mismo hacemos con los perritos y por eso hacen los recortes y hacen el arroz. Pero es como que un arroz sorpresa, le decimos nosotros. Un pedacito de carne por allá y la dieta de los gatitos y de los perritos tendría que estar constituida principalmente por proteína. Entonces, en el caso que yo diga, ah, bueno, pues voy a dejar de lado la comida casera y no le voy a echar, y no le voy a dar más comida casera y voy a darle algo de croquetas, que si se puede, ¿qué me tengo que fijar? Primero en la forma de la croqueta. Si la croqueta es grande y yo tengo un perro pequeño, no debería darle esa croqueta porque al final van a haber problemas dentales. Igual en el perrito grande, no le puedo dar una croqueta pequeña porque nunca se va a llenar, te vas a acabar la bolsa de concentrado y jamás se va a llenar. Sí, en el caso de los gatitos, igual, si yo tengo una gatita, entonces yo no voy a ir a la venta y decir, denme una libra de concentrado. ¿De cuál? De lo que sea con tal que coma. Ah, ¿no te lo comiste? Ah, pues ahí te quedas, le dicen a los gatos. Pero es que simplemente los gatitos son un poquito más selectivos, entonces nosotros no simplemente podemos poner algo en el plato y que vea a su suerte qué hace el gato. Segundo punto, fijarse en los ingredientes. Aunque nos apantalle la foto del concentrado y salga una carnita con zanahoria, con papas y un perrito lindo, nosotros no nos podemos ir por la imagen. Tienen que voltear el concentrado y leer los ingredientes. Principalmente el ingrediente tiene que decir, claro, si es arroz, si es maíz o si es avena. Nosotros no podemos guiarnos si dice harina de algún tipo de carbohidrato o harina de trigo o harina de maíz o de trigo. Entonces el concentrado tiene que hablar claro para que no sea una publicidad engañosa. Y en el caso de la proteína, que tendría que ir de segundo o de primero, tiene que decir, claro, lleva huevo, lleva carne roja o lleva pescado o lleva cordero, pero jamás tiene que decir harina de pescado o harina de pollo o de cerdo. No sé si me explico. Claro que sí. Entonces, esto no significa que nosotros tenemos que buscar todo el tiempo un alimento especializado. Los alimentos especializados, aquí caben aquellos que son para la obesidad, para bajar de peso, que son muy buenos. Están también los hipoalergénicos. Si mi perrito no está padeciendo de ninguna intolerancia, de ninguna alergia, entonces no debería yo de comprar ningún tipo de este alimento. Si mi perrito no tiene problemas cardíacos, yo no le voy a ir a comprar unas croquetas para prevenir problemas del corazón, porque son precisamente concentrados especializados. Entonces, principalmente nos tenemos que guiar de la tabla nutricional del concentrado. Ay Dios, ¿y hay que variar el tipo de comida? Sí. Por ejemplo, usted ya me recomendó la comida que mi gatita necesitaba, pero ya lleva como, ¿qué? Como más de un año comiendo lo mismo. Le encanta, sí. ¿Hay que variar? Sí, exacto. Sí, normalmente sí hay que variar, sí se llegan a aburrir y tenemos que siempre tener como dos o tres opciones para estarlas rotando en alimento premium. La razón por la que invertís en un alimento de calidad es porque prevenís enfermedades, no es simplemente por ir y fachentear de que compraste un concentrado caro, sino porque vas a procurar de que no se te enferme tu perrito, que no se te enferme tu gato y que no vayas a estar gastando tanto en el veterinario y en medicina. En el caso de los gatitos, los gatitos no tienen opción, los gatitos tendrían que comer todo el tiempo alimentos de calidad porque tienden a padecer mucho más de problemas y obstrucciones renales y urogenitales que incluso los perritos. Entonces es necesario que nosotros le demos alimentos de calidad. Doctora, le tengo la propuesta mito o realidad. ¿Es un mito o una realidad que nuestras mascotas necesitan hacer los tres tiempos de comida que los seres humanos? Es un mito. Es un mito. Con ellos basta dos veces al día, pero esto va a depender de la rutina que vos le des, el gasto energético que tenga la mascota. Es decir, si mi mascota sale a correr tres veces al día conmigo, por supuesto que necesita incrementar la ingesta calórica en él, o sea, necesita comer un poco más para tener reserva energética. Pero si mi perrito es sedentario y se acuesta conmigo a ver Netflix todo el día y en la noche nos acostamos a dormir, entonces, y vos le das tres tiempos de comida, lo vas a ver que él va al plato, que todo el tiempo tiene comida, se va a poner obeso, se va a poner lento. Y es cuando la gente dice, fíjate que este perro es raro. Le pongo la comida y no se la devora. Se la come de poquito a poco. ¿Por qué? Porque ese perrito no tiene un gasto energético adecuado. Entonces, se siente lleno y simplemente va a comer. ¿Por qué? Por satisfacción. Quiere ir, voy a comer un poquito, voy a picar como nosotros. Estamos viendo Netflix, no sentimos hambre, pero queremos estar picando algo. Entonces, algo así. Bello los amigos, igual que nosotros. Ay, gracias, doctora. Así es. Sí, entonces, tienen que procurar siempre buscar alimento de calidad. Es lo mejor, va a ser bueno para prevenir enfermedades. Entonces, si es un poco más costoso, si es algo que tiene que estar en presupuesto, pero al final nos va a ayudar un montón. Es muy costoso. Es costoso. Dígame a mí. Amiga, vos querías tener mascota. Ay, no. Imagínate que en el concentrado para gatos hay uno. Y mi gata me quiere quitar hasta el atún. Yo compro atún para mí y ella solo siente el olor. El atún es adictivo para ella. Sí. Santo Dios. Yo atún en agua, que no en aceite, que fitness, vos sabes. Y ella me lo quiere quitar y yo fuerte está. Doctora, siempre activa en redes sociales. Siempre activos en redes sociales. Nuestras redes sociales estamos en Instagram y estamos en Facebook. Aparecemos como Blue Clínica Veterinaria. Somos una clínica que también tratamos especies no convencionales como guacamayas, loras, serpientes, reptiles. Y siempre estamos en constante capacitación con esto. Nuestra dirección es Colonia Unidad de Propósitos de los semáforos 250 metros hacia el norte. Y nuestros números de teléfono 842 41 701. Ahí tenemos WhatsApp y tenemos Telegram. A Karencita siempre le gusta que recordemos que también tenemos delivery. Por si ustedes en su rutina no tienen tiempo de llevar a su mascota al veterinario, entonces nosotros les ayudamos a ser un poquito más responsables. Ayer vi a Bruno, muy bello y cuidadísimo. Yo también lo vi en esa foto. Dijo la mamá de Bruno, pues María Alejandra, la mamá perruna, que quedó encantada con su servicio. En la semana santa, María Alejandra se fue a vacacionar y entonces dejó a Bruno con la doctora y le fue a su hijo. Sí, todo el tiempo le estuvimos mandando fotitos y videos. Es consentido, ¿verdad? Es consentido, pero es un perrito lindo. Fíjate que yo digo, algún perrito malcriado tiene la Alejandra, pero no es cierto. Vieras, qué educado ese perro. Yo le digo, pues ya. Buena mamá perruna, con ropito. Sí, educadito, mira. Se ve que tiene atención ese perrito y que tiene rutina y me encanta. Eso debería de ser lo ideal. Sí, quiero ser así como Bruno. Gracias a la doctora Cristel por habernos acompañado en una nueva edición de este encuentro semanal con el Reino Animal. Es el momento de irnos directamente donde se encuentran nuestros asoleados preparando unas deliciosas quesadillas. ¡Chef! ¿Cómo avanza el proceso? ¡Gracias! ¡Gracias!